Soy, para los que no me conocen, soy Héctor Quirós, el coordinador del posgrado en urbanismo, cuya entidad sede es la Facultad de Arquitectura, y con mucho gusto les quiero presentar a la doctora Rosa Tello, colega, amiga de varios años, ahora les comento por qué, más que una presentación de síntesis curricular, les quiero comentar lo que hemos estado haciendo últimamente, pero bueno, no sobra mencionar, Rosa Tello es doctora en geografía, ella es profesora e investigadora de la Universidad de Barcelona, y nos conocemos desde hace varios años, yo creo que cinco o más, cinco o seis años. Y frecuentemente ella viaja a México y en algún momento también nosotros viajábamos a Barcelona, por varios proyectos en donde establecimos una relación de colaboración académica muy estrecha, y concretamente esto se consolidó también hace un par de años en un espacio, que es parte de nuestra facultad, que es el Laboratorio Hábitat Social, Participación y Género, que tiene su sede física en la Academia de San Carlos, en el Centro Histórico, una colaboración también muy estrecha con la arquitecta Lourdes García, que ella también forma parte del proyecto, de hecho lo coordina. Y en esta colaboración yo debo reconocer que gracias a Rosa Tello y Lourdes García, pues me introduje de lleno en las aportaciones de los estudios de género a los estudios de la ciudad. Yo soy urbanista y pues desde entonces el diálogo ha sido muy rico, ha aprendido muchísimas cosas, fructífero, Rosa Tello, pues tiene una amplia experiencia académica como investigadora, como profesora en el ámbito de la geografía urbana, experiencia como consultora en ordenamiento territorial y como les mencionaba, sobre todo nuestra colaboración partió de esta conjunción de los estudios de género y la ciudad, el cómo reconocer que estos roles sociales de género condicionados por la sociedad determinan el uso y la relación que tenemos con el espacio construido. Entonces, desde esta experiencia ella ha hecho muchísimos trabajos de investigación en distintos países de Europa, mucho en Barcelona, tiene que ver con el espacio público, las organizaciones ciudadanas, la apropiación del espacio, etcétera. Ya no tomo más tiempo, me detengo aquí con las presentaciones y pues bueno, le damos la palabra a Rosa Tello, que le agradezco el haber aceptado esta invitación y pues bueno, ella nos expondrá algunas ideas, producto de sus investigaciones más recientes. Gracias y les pido un aplauso para darle la bienvenida. Muchas gracias Héctor y muchas gracias por darme la ocasión de estar aquí con ustedes, intercambiar ideas y abrir un diálogo sobre unas visiones de la ciudad que a lo mejor no son las más corrientes que ustedes puedan ver y tener y quizá pues lo que se intenta un poco es abrir nuevas miradas hacia la ciudad de una manera… Bueno, bueno, que ahora vamos a explicar. Se me dijo que si yo quería platicar sobre la ciudad y el género y a mí se me ocurrió que la ciudad y el género son, no solo es una forma de ver la ciudad, sino que la ciudad según la mirada que puedas tener sobre la ciudad, da géneros de ciudades. Por eso hemos estado… Un momento antes de terminar, ¿por qué no se juntan aquí todos más juntitos y tenemos…? Yo por lo menos no tengo la sensación de estar hablando con sillas vacías, ¿por qué no se ponen, ustedes que están más allá y aquí, se ponen aquí enfrente, nos vemos un poco más las caras y así no…? Ustedes no están hacia adelante, pero la sensación es muy extraña, porque tenemos los reflectoras en la cara y lo único que… Son sillas vacías, si me hacen este favor les voy a agradecer porque… El reflector está horrible, no veo nada. Muchas gracias por la molestia y perdonen esta pequeña solicitud y falta de protocolo. Bueno, entonces les decía que intentaba yo presentarles como miradas distintas de la ciudad y como estas miradas distintas de la ciudad dan unas miradas, unas formas de vivir la ciudad distinta. Entonces, me pongo de lado porque así voy a ver lo que tengo que decirles, porque me ponen la pantalla atrás y qué vamos a hacer. Por tanto, estábamos hablando de ciudad y género, pero también el género de la ciudad. Entonces, decíamos al principio que la ciudad, estamos acostumbrados a tener una mirada de la ciudad que es muy normal, que es la que estamos estudiando, la que nos han acostumbrado tanto en la facultad como los medios de comunicación. Es esta ciudad normal, ¿qué nos dice esta ciudad normal? Que la vemos como un objeto, la vemos en sus dimensiones objetuales, materiales, como formas de construcción, formas visibles, pero que tienen una razón como económica… A mí no me gusta estar sentada, lo siento, y ahora así me protejo del reflejo. Esta ciudad que es material, pero también una ciudad que tiene unas representaciones, estas representaciones que generalmente las asimilamos a los espacios de poder, puede ser a las visiones de la imagen urbana, que puede ser una cartografía, que puede ser unos monumentos, pero esto es la ciudad que nos representamos, una abstracción, una imagen. También estamos acostumbrados a entender la ciudad desde un punto de vista normalizador. Normalizador en cuanto a los individuos que vivimos en la ciudad, somos amorfos, no tenemos género, no tenemos edad, no tenemos vida particular, es un ser, estamos tan acostumbrados a generalizar que no entendemos o solemos más bien entender que el individuo es un individuo universal que trabaja, circula, consume y casi se acabó. No entendemos las experiencias personales, individuales. En esto, la ciudad, el urbanismo que nosotros estudiamos, la ciudad que nos enseñan, es esta ciudad alejada, abstracta, con funciones, con materiales formales, con representaciones abstractas y con individuos sin rostro, por decirlo de alguna manera, sin edad, sin condiciones distintivas unos de otros. Por tanto, tenemos esta idea dominante de ciudad que tiene, está organizada económicamente, que tiene una, el funcionamiento está organizado hacia, hacia la succión, por decirlo así, hacia la función económica, hacia la función tecnoconstructiva, hacia las actividades económicas más que sociales. También está sustrazados, sustrazados los tenemos ahí, tienen que ser racionales, tienen que permitir una efectividad de la circulación de todas estas funciones a las cuales se supone que la ciudad debe responder. Y también, como decíamos anteriormente, estas representaciones bidimensionales o imaginarias de la ciudad, que se contraponen a una mirada a la que está excluida del pensamiento urbanístico dominante. Una mirada que tiene que ver con el día a día, con los individuos distintos, con los deseos, con las necesidades del sí mismo, con sus relaciones, con una dinámica que es de relaciones personales, de la gente que nos vemos cara a cara, no en abstracto, no en material, sino que tiene que ver con sueños, con vivencias, con relaciones. Esta mirada es la mirada a la que no estamos acostumbrados, la que no nos enseñan en la facultad. No hay demasiada teoría a esta mirada urbana. Cuando nosotros pensamos desde un punto de vista arquitectónico y urbanístico en transformar la ciudad, generalmente queremos transformarla según las normas, según la mirada normalizada. Pocas veces, muy pocas veces, estamos habituados o, por tanto, presentamos proyectos a partir de las miradas más excluidas, a partir de las miradas, digamos, no objetivas, a partir de las miradas de los deseos, de las utopías. Entonces, un poco vamos a ver por qué y cómo y en qué sentido estas miradas las tenemos excluidas y veremos al final qué nos hace falta para incluir. Por tanto, tenemos como dos ciudades sobrepuestas, ¿no? Una que está vinculada a la producción, al beneficio, a lo económico, donde lo que es funcional económicamente y activamente predomina y en cambio tenemos la otra ciudad, la ciudad de la reproducción. Acuérdense que hay la economía productiva y la economía reproductiva, hay la actividad productiva y la vida reproductiva. No hay forma de escapar ni de una ni de otra. Pero de todas formas, estos dos tipos de ciudades, estos dos tipos de funcionamiento dan, a mi modo de entender, dos formas de ver la ciudad, dos ciudades sumadas pero contrapuestas. La mirada excluida de la que decíamos… Ah, estoy echando para atrás, perdón. ¿Se acuerdan o supongo que ustedes han leído Pierre Bourdieu, ¿no? El sociólogo francés que ha trabajado muchísimo sobre cómo se construyen los conceptos, cómo se construyen las miradas, cómo se construye la cultura. Y a propósito de la construcción de la cultura dominante, él habla de la cultura de la dominación de la mirada masculina. Y en su libro, La dominación masculina, habla de cómo el espacio, cómo la sociedad, se estructura en función de esta mirada dominante, de la economía de la dominación masculina, se estructura en estos tres puntos. Una división sexual del trabajo, que por supuesto tiene sus espacios y sus instrumentos, una estructura espacial que está vinculada a lo público atribuido a los hombres y a lo doméstico atribuido a las mujeres. Y por supuesto, todo esto se estructura en unos tiempos de funcionamiento distintos. El tiempo de trabajo, el tiempo de producción, que es un tiempo masculino, pautado, horarios, actividades, prisas, velocidades, rendimiento, todo esto es tiempo de producción y en cambio hay el tiempo de reproducción, que es un tiempo femenino, dilatado, sin horarios, por decirlo así, sin pautas. Y es, estos dos tiempos funcionan para todas las personas que viven en la ciudad, especialmente el tiempo de reproducción atañe a las mujeres en cuanto, como veremos, son las que socialmente, por lo menos hasta hoy, están encargadas, están responsabilizadas socialmente de la reproducción y cuando hablo de reproducción no es solamente biológica, estoy hablando también de la economía de la reproducción, que es todo lo que es cuidado, alimentación, mantenimiento, etc. También la filósofa Genevieve Fraisse, francesa, nos dice en su libro Los dos gobiernos, la ciudad y la familia, que la ciudad se estructura en dos espacios. Si leen, ven que el espacio, la estructura política, concibe estos dos espacios de dos maneras, como que se sobreponen a lo que sería universal, republicano, dice, y en cambio se atribuye al espacio, el espacio público a la ciudad, al hombre, y el espacio doméstico a la mujer, como dos espacios sobrepuestos, o dos gobiernos sobrepuestos, el doméstico y el urbano. Basándome pues en estos dos aspectos, en estos dos puntos de vista de estos reconocidos profesores intelectuales, ambos franceses en este caso, vamos a ver cómo se genera, o cómo se produce, o cómo tenemos, dos visiones de ciudades. Por tanto, tenemos la ciudad de mirada masculina, esta que hemos dicho, económicamente y funcionalmente, y veremos cómo también hay otra mirada. La mirada masculina, la mirada normalizadora, y ahí tendremos cuatro elementos, o cinco, a los que estamos acostumbrados, y que ustedes tienen muy presente, que los podemos, más o menos, cada uno de estos elementos, sintetizar en algunas imágenes tales como esta, que sería la tecnificación de lo material constructivo, como la división funcional del espacio, áreas de consumo, áreas de circulación, áreas de producción, áreas de residencia, etcétera, como elementos simbólicos representantes de la ciudad, como los elementos constructivos se elaboran de manera que puedan ser, o que deben ser, o que se toman como representaciones de la ciudad, como los espacios funcionales representantes de la ciudad, se hacen con expresa intención de visibilidad, y como el funcionamiento de la circulación se transforma, se jerarquiza, se divide la circulación, y en cambio, la ciudad, y en cambio, la ciudad excluida, esta mirada de la ciudad que no vemos, esta mirada de la ciudad que no es la normalizada, sin embargo, también existe, es esta ciudad a la que llamamos femenina, esta ciudad donde se producen, se dan las acciones en día a día, en todo lo que es la vida y economía reproductiva. Esta ciudad que corresponde en su invisibilidad, en su no significación, corresponde a la vida diaria, a esta vida que nos toca a todos, pero sobre todo, a las protagonistas, que son las mujeres que tienen sus tareas reproductivas, a pesar de que tengan también sus tareas productivas. como son el cuidar, el encargarse del entorno próximo, ¿por qué? Por necesidad, porque se necesita cerca una tienda, una guardería, una escuela, una atención médica, se necesita, como espacios de proximidad, alrededor de uno donde vive, estas pequeñas formas necesarias para el día a día, para el vivir. En base a este uso del espacio diario, se tejen pequeñas relaciones del día a día. Una conoce a la persona, yo quise a la vecina, no por ser vecina, sino por encontrarla en la plaza, en el mercado o en la tienda, etcétera. Conoces a las personas sin conocerlas, pero tienen cara, tienen estatura, tienen edad, tienen enfermedad, o tienen, o sea, tienen sus particularidades en el entorno diario. No encontramos este individuo amorfo, en el día a día encontramos caras, personas. Por tanto, en estos lugares, tanto en lo público como en lo privado, es donde se tejen realmente las relaciones diarias. Este pequeño tejido social, difícil de aprender, difícil de ver, pero que es el que da vida a la ciudad, es el que da vida a estos espacios que no tienen significado, que los entendemos como un conjunto, como un conglomerado de espacios banales, como un conglomerado de espacios que no tienen límites, como un conglomerado de espacios de vivir, donde no hay ningún significado, donde lo que se hace es las tareas del día a día, este es el paisaje diario, este es el paisaje cotidiano, este es el paisaje banal, ahí es donde se realizan los pequeños encuentros sin ninguna clase de simbolismo, los encuentros cotidianos, donde se realizan las tareas de reproducción en estos pequeños espacios no significativos, no casi invisibles, no existentes, donde se espera el autobús o se espera una persona o se espera o se reúnen para discutir cualquier cosa que tenga que resolverse colectivamente, donde las personas son variadas, distintas, edades y culturas diferentes, la siguiente, es decir, tenemos infinidad de posibilidades, infinidad de acontecimientos no simbólicos, banales, cotidianos, pero que son necesarios en el convivir. Ahí, en estos espacios banales es donde se da esta ciudad que no vemos. Este carácter banal del espacio no es simbólico, no lo hemos construido expresamente para que se vea, sino para que nos relacionemos. Ahí está la cuestión, no lo hemos construido construido y digo, hemos porque lo estamos construyendo día a día a pesar de que las viviendas estén construidas, el uso, con el uso del espacio estamos construyendo día a día este espacio, un espacio que está construyéndose día a día porque están cambiando las relaciones día a día. y ahí es donde fíjense que la ciudad tiene más del 70, entre el 60 y el 70% del espacio banal, del espacio que no conocemos, del espacio que sí vivimos. Fíjense que este espacio banal, este espacio cotidiano es la mayor parte de la ciudad y sin embargo es este espacio que no nos, no nos, que nos han hurtado, que nos han eliminado, que está excluido de los problemas, de las maneras de pensar la ciudad y deberíamos, como veremos más adelante, tener en cuenta este espacio, esta mirada excluida de la ciudad. La banalidad, el espacio banal es el espacio que adquiere el carácter femenino, a esto yo le llamo la ciudad femenina, este espacio porque es tan invisible como lo son las mujeres en el espacio público, acuérdense de lo que decía Pierre Bourdieu, por eso precisamente a este espacio le podemos llamar espacio femenino, a este espacio invisible, a este espacio banal. ¿Cómo actuamos en la ciudad? ¿Recuerdan? Supongo que ustedes han leído Henri Lefebvre, pero también supongo que han leído David Harvey. David Harvey basándose en Lefebvre, en su famoso libro del derecho de la ciudad que supongo que ustedes conocen, es uno de los libros sobre la ciudad más conocidos desde que se publicó en el 68 ha tenido cientos, bueno, quizás cientos, pero ha tenido decenas de ediciones, por tanto creo que es un libro que ustedes conocen, que David Harvey retoma en su reciente libro, en otros también, pero en su reciente libro El derecho a la ciudad, perdón, La ciudad de rebeldes toma el derecho a la ciudad redefiniendo, recordando lo que nos decía Lefebvre, ejercer el derecho a la ciudad es tanto como cambiar la ciudad en base a los sueños, no es tanto usar lo que tiene la ciudad, sino cambiarla en base a nuestros propios sueños y tener la posibilidad de cambiarla quiere decir ejercer el derecho a la ciudad, esto es lo que nos dice Harvey y hasta que no podamos cambiar la ciudad en función de nuestras propias aspiraciones, lo que no tendremos será la ciudad, lo que no tendremos será el derecho a la ciudad. Por tanto, ¿cómo habría que intervenir y cómo se interviene en la ciudad? Se interviene digamos en el día a día, se interviene de poco a poco, se interviene intentando mejorar el espacio de vivir, la vivienda, el entorno, porque en muchas, en este 60 o 70% de la ciudad que no vemos, en este 60 o 70% de la ciudad donde vivimos, no todo está en condiciones, ni el espacio público, ni el espacio de vivir, de la vivienda. Por tanto, si no está en condiciones, hay que acondicionarlo y hay que acondicionarlo poco a poco y hay que buscar la manera de acondicionarlo y se sabe positivamente que no se puede hacer individualmente, hay que hacerlo socialmente y se sabe también que mejorar la vivienda no lo puede hacer uno, tiene que contar con varios, expertos, menos expertos, profesionales, menos profesionales, pero tiene que contar con varios, tanto como hay que contar colectivamente la mejora del espacio del entorno cotidiano. Por tanto, la mejora de la vivienda y la mejora del espacio cotidiano generalmente está a cargo casi, digo, casi en general de las mujeres por una simple razón que es la que necesariamente o por obligación se ocupa tanto de la vivienda como del quehacer cotidiano en el espacio en el entorno. Por tanto, podríamos decir que las mujeres son en este aspecto de ocuparse de su entorno se autoafirman porque transgreden el papel adjudicado, transgreden de profesionalmente como constructoras y ejecutoras y mantenedoras de vivienda muchas veces están ejerciendo funciones que socialmente no les tocan o no o como implicadas en las transformaciones del entorno cotidiano están trascendiendo este mundo que se les ha adjudicado el mundo doméstico para pasar el mundo público. Es decir, están transgrediendo estas funciones adjudicadas como hemos visto anteriormente nos decían Fraser y nos decía Bourdieu. ¿Cómo lo han hecho? Pues, por supuesto, acuérdense de los barrios que van apareciendo en la Ciudad de México que tienen muchas veces incluso nombres o calificativos peyorativos ilegales y como más informales como si no tuvieran forma como si no tuvieran existencia estos barrios negados estos barrios estigmatizados muchas veces acaban siendo esta ciudad inmensamente grande e inmensamente invisible porque poco a poco hemos calculado que se tardan unos 25 años en asentar exactamente en asentar una vivienda en acondicionar un barrio por la acción colectiva son 25 años son un tiempo y una dedicación que se ha hecho siempre al margen de los tiempos productivos siempre se ha hecho en tiempos de reproducción en tiempos de reproducción se construyen espacios de reproducción y se construyen y se mejoran estos entornos cotidianos banales de reproducción no en tiempos de producción por tanto como el tiempo de reproducción es un tiempo no productivo es un tiempo no pautado tiene una tendencia a largo plazo como es la mayoría de barrios que hemos estado viendo como desde que aparecen hasta que se consolidan llegan a pasar unos 15 años y hemos visto quienes son los protagonistas y hemos visto en diversos estudios que son las mujeres que están vinculadas en su manera de hacer a esta necesidad de tener el espacio reproductivo en condiciones y por esta necesidad se implican y acaban siendo impulsoras protagonistas actoras constructoras de estos espacios invisibles por tanto tenemos ya casi concluyendo que la ciudad femenina son estos espacios de cotidianeidad y les llamamos femeninos estos espacios que son dependientes son dependientes de la mirada normalizadora acuérdense de estos calificativos barrios informales barrios autoconstruidos barrios ilegales etcétera etcétera pues esto quiere decir que son espacios dependientes de la normalización deben normalizarse como que deben normalizarse en función y en base a que y por que esta sería la pregunta por tanto yo diría que es en esta ciudad en la ciudad femenina en esta ciudad digamos banal invisible que es la ciudad donde realmente se está ejerciendo este derecho a la ciudad esta construcción y se está ejerciendo sucesivamente porque los deseos que tenemos jamás tienen límites son utopías que se van realizando día a día podríamos decir también que la ciudad invisible es la ciudad sin historia o es la ciudad que tiene una historia todavía no contada a no ser que ahora el doctor Héctor Quiroz empieza a investigar cuál es la historia de esta ciudad no contada de esta ciudad invisible diríamos que incluir que para incluir la mirada excluida en los estudios en los proyectos en las reflexiones habría que tener en cuenta todas estas cuestiones y lo pongo casi a título de conclusión para que ustedes tengan una por lo menos una lista de inquietudes a mano creo que debería visibilizarse hacer hacerse más real hacerse concreta esta ciudad sin historia ya han empezado algunos investigadores entre otros como decía mi colega Héctor Quiroz a hacer la historia de los espacios manales y por supuesto no solo investigar sino transmitir en los resultados hacia ustedes que están estudiando la arquitectura que están estudiando el urbanismo etcétera habría que profundizar buscar otros elementos críticos para el urbanismo este urbanismo normalizador este pensamiento normalizado habría que trocearlo deconstruirlo criticarlo y esto es tanto tarea de ustedes como de sus profesores interpelar a sus profesores tanto como sus profesores pueden interpelar a ustedes o sea buscar visiones críticas del urbanismo normalizador y repensar formas de actuación en los espacios urbanos que tengan en cuenta las voces o sea que tengan que eliminen ya de una vez este individuo universal sin voz ni rostro este individuo abstracto cualquier intervención en la ciudad es para personas no para individuos para personas que si tienen rostro que si tienen edad que si tienen sexo que si tienen cultura que son diferentes las culturas que son diferentes las edades y las formas de usar y vivir la ciudad pues esto hay que tenerlo en cuenta también creo que deberíamos tener en cuenta no solo no solo las voces de todos sino también y particularmente las voces de las mujeres en tanto en cuanto son conocedoras de la ciudad de esta ciudad invisible de esta ciudad del entorno inmediato de este cotidiano y ahí saben lo que sobra lo que falta lo que desean por tanto es importante para poder ejercer y poder pensar la ciudad para que sea ejercida como derecho recoger los deseos como utopía yo con esto había terminado con un texto de Italo Calvino que creo que ustedes conocen y que me parece que es muy representativo de esto que acabamos de decir de la ciudad no se conoce por sus formas sino por sus pequeños detalles por su pequeña historia esta historia que todavía no la hemos contado de la ciudad invisible de nuestros días esta inmensa ciudad invisible que creo que hay que tener muy presente muchas gracias gracias como siempre Rosa por estas ideas que me parecen muy provocadoras espero y este pues normalmente como se siguen en estas conferencias de miércoles fa pues me gustaría darles la palabra al público para comentarios preguntas y justamente establecer este diálogo del que hablaba Rosa y que es uno de los objetivos de este espacio de estas conferencias no sé si hay por ahí algún comentario pregunta allá atrás sí y entonces en estas ciudades invisibles más o menos cuál sería el rol masculino o no hay ninguno en lo invisible bueno en todas estas ciudades estos espacios banales femeninos digamos que le hemos calificado de invisible porque los criterios de funcionalidad de económicos de rentabilidad de suelo de eficacia y eficiencia prácticamente no existen por tanto por eso les llamamos femeninos y son tan invisibles como la actividad de las mujeres en estos espacios que necesariamente tienen por 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 imposición social de momento las mujeres pues se encargan de la reproducción por tanto el carácter masculino sí cuidado el carácter masculino viene cuando te imponen por ejemplo o fragmentan el barrio donde vives o el espacio en dos porque pasan un cinturón una vialidad rápida o pasan el segundo cinturón por encima de tu cabeza ahí sí hay una imposición del espacio normalizador al que muchas veces nos resistimos ¿no? Ok Buenas tardes hay una diferencia ¿no? ciudades productivas y ciudades de reproducción dos espacios ¿cidades cómo? productivas y ciudades de reproducción hay dos espacios yo tengo una pregunta o algo que se me viene a la mente estos desarrollos de vivienda normados por el gobierno al menos en ciudades como la Ciudad de México y se ha visto cierto fracaso porque la parte de la producción interviene en esta parte de la reproducción y no funciona porque entonces los roles están intercambiados pero de una manera equivocada de una manera que no es productiva o útil para ninguno de los dos aspectos ¿de qué manera podría existir un punto de intermedio entre estas dos ciudades utilizando como ejemplo este tipo de desarrollos en que si bien sí está actuado por personas por individuos pero también por normas y por gobiernos y masculinas bueno partes masculinas a ver en principio tendremos que pensar que la ciudad como pensamiento urbano normalizado es una unidad productiva ¿sí? cuya supongo que ustedes conocen el libro de Henry Leffred la producción del espacio está traducido en español hace exactamente cuatro meses un poco más seis pero en este libro está explica muy claramente cómo es el proceso productivo del espacio urbano es decir que hay ustedes imaginen que están produciendo mesas ¿no? que hay una materia prima que hay que ir a buscar en el caso de la ciudad es el suelo la materia prima más capital le añades tienes un producto ¿sí? solo que a diferencia de las mesas cuantas más mesas produces el precio baja en el caso de la ciudad cuanta más ciudad produces más aumenta el precio ¿sí? el precio de trozos de espacio que pueden que están en relación a el centro económico productivo están en relación al 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 punto de más valor económico ¿sí? por tanto en relación cuanto más produces más aumenta el precio y de ahí tendríamos que hablar de esa producción masiva de vivienda o producción masiva de espacios públicos perdón de espacios industriales de centros comerciales etcétera ¿por qué? porque rentabiliza el suelo ahora bien ¿quién a quién está dirigido esto? la producción masiva de vivienda está dirigida no a las personas sino a un potencial comprador que tiene que tener unas rentas a partir de aquí hacia arriba a partir de aquí hacia abajo si no tiene estas rentas ya está no accedes a la vivienda la ciudad productiva está produciéndose para un determinado nivel de renta de aquí hacia arriba de aquí para abajo no hay producción de vivienda no hay producción de espacio urbano si hay en cambio una producción digamos autoproducción en este sentido y puede ser a través sobre todo de estas ocupaciones ilegales informales o todo lo que ustedes quieran por esta diferencia entras en el mercado o estás fuera estás fuera tienes que vivir igualmente ¿cómo te arreglas? de las maneras no normalizadas entonces los gobiernos las políticas públicas de vivienda ¿qué están haciendo? están produciendo vivienda de aquí en el caso de México están produciendo vivienda para aquellos aquellas personas que tienen ocho veces el salario mínimo ¿ocho? sí no ocho en el libro hemos publicado ocho ocho ¿y cómo cómo lo hacen? no le dan a la persona que tiene estas cualidades que pide vivienda porque cumple con el requisito sino que le dan al promotor el dinero para que el gobierno paga al promotor no al comprador el dinero para que pueda compensar pérdidas si acaso no consigue vender todo es decir el gobierno financia la vivienda pública a través del promotor ¿sí? y da derecho a adquisición de vivienda a un precio determinado a la gente que tiene un sueldo de ocho veces el sueldo el salario mínimo aquel que no tiene ocho veces el salario mínimo que en el caso de la ciudad de México están entre el 30% de la población estos no tienen derecho a la vivienda social hay políticas de vivienda y van cambiando de país cada país va cambiando sus políticas de vivienda en el caso de México también cambia si se trata del distrito federal si depende de la ciudad etcétera hay políticas de vivienda más o menos más o menos digamos que resuelven este problema de informalidad o que pero jamás la producción de espacio vinculada a la producción a la rentabilidad del suelo que en realidad es la producción de espacio y vivienda jamás es algo digamos que sea jamás es algo fuera de lo que es económico por tanto este derecho universal de la vivienda es un engaño no existe el derecho es un engaño es un escrito en un trozo de papel mientras la vivienda mientras la ciudad esté en este proceso de producción de vivienda de proceso de producción de espacio como como si fueran mesas que hay que producir cuanto más para acumular no sé si es lo que lo que me preguntaban porque no entendí demasiado si en qué se relaciona pero me parece que iba por ahí la cuestión No sé si hay otra pregunta si me gustaría agregar un comentario incluso uno por alusión de la investigación sobre la historia del urbanismo popular sobre tu pregunta agregando si me permite Rosa estos grandes conjuntos que en este momento son así como el foco rojo de la problemática urbana en México 12 o 15 años de una política de vivienda que encauzó toda la inversión a estos grandes conjuntos y que de hecho desmanteló toda la experiencia del urbanismo popular es decir de la población de escasos recursos que hacía ciudad con sus propios recursos de alguna manera fue diluida por esta política que duró dos sexenios de construir grandes conjuntos de vivienda que de alguna manera o en este mismo sentido son digamos la expresión más acabada de la despersonalización de espacios banales femeninos como puede ser la vivienda y el barrio al imponerse justamente estos criterios masculinos de producción como dices la vivienda como mesas hacer miles y miles de viviendas y el fracaso de estos espacios que es la tragedia que estamos viviendo hoy en día de millones de estas unidades producidas en serie desocupadas o subutilizadas pues conlleva la contradicción de producir vivienda con estos criterios de una vil mercancía completamente desconectado de lo que justamente hacían los pobres en los barrios autoconstruidos que era a pesar de que estaban en la periferia y estaban marginados construían una red social que les permitía complementar su precaria situación económica en estos casos son y ya lo están diciendo algunos colegas nuestros conjuntos de casas geo etcétera pues son asentamientos marginales planificados y en potencia es decir ya se están volviendo asentamientos que reúnen características muy similares a los asentamientos precarios de los años 60 solo que en vez de tener la posibilidad de mejorar están bloqueados porque son unas viviendas de una dimensión tal y de unas características tales que impiden a sus habitantes mejorarlas porque justamente están normatizadas están completamente normatizadas y es muy diferente de una vivienda autoconstruida en donde se iba ampliando y se iba mejorando de acuerdo a las necesidades aquí no hay posibilidades ni de mejora ni de ampliación y respecto a este proyecto de investigación que también forma parte de lo que hacemos en el laboratorio Habitat es un bueno estamos ya en espera de poderlo poder generar una publicación un libro que justamente tiene el ambicioso título de no es cierto se iba a llamar historia del urbanismo popular pero todavía falta mucho para poder presentar un libro con ese título de la historia del urbanismo popular en México se va a llamar solamente aproximaciones a la historia del urbanismo popular que es producto de un coloquio que hicimos el año pasado en el que participaron varias bueno colegas e investigadores que están en esta misma línea todos coincidimos en no es posible que carezcamos de una historia o que carezcamos de la historia de esta ciudad cotidiana banal femenina que es el 70 o 70% del espacio urbano que habitamos conocemos la historia de los grandes proyectos de los grandes arquitectos que hay detrás de esta ciudad institucional ciudad universitaria por dios cuantos libros ya hay sobre ella y no sabemos nada de la ciudad en donde vivimos todos los días la historia es muy curioso mis colegas historiadores no les interesa porque como es un fenómeno relativamente reciente la historia de esta ciudad popular banal ha sido más bien estudiada por los sociólogos curiosamente los que han escrito los que han dicho las cosas más interesantes han sido sociólogos o antropólogos a los historiadores les ha parecido algo muy reciente como para ser digna de objeto de estudio aunque pues ya trazando sus orígenes es una historia que ya tiene 100 años por lo menos en México y si le buscamos nos vamos al siglo XVI pero esta historia de la ciudad popular que podría ser la historia de la ciudad invisible femenina de décadas o de siglos y seguimos ignorándola como bien dice Rosa Tello la seguimos ignorando y aquí sí yo soy urbanista soy egresado de esta facultad tenemos que despojarnos de muchos prejuicios y conceptos que vienen de nuestra deformación aquí sí porque la arquitectura y el urbanismo institucional pues son masculinos son ordenadores son jerarquizadores y pues vaya creo que todos ustedes los que estudian arquitectura y los arquitectos en algún momento de sus vidas se piensan y se imaginan como arquitectos construyendo grandes edificios o sea símbolos de poder y esto es la ciudad masculina de la que nos hablan nunca nos imaginamos haciendo arquitectura banal para la gente común y corriente y en el urbanismo es lo mismo los grandes proyectos urbanísticos son la expresión del poder no se piensa si trabajamos mucho en la intervención de los espacios cotidianos y todo el tema del espacio público ahí está presente pero si yo es una autocrítica tenemos que despojarnos de muchísimos ideas y conceptos y prejuicios que arrastramos por nuestra propia formación y bueno esperamos invitarlos pronto a la presentación de este libro de aproximaciones a la historia del urbanismo popular que es el primer producto y el primer intento de empezar a construir esta historia de la ciudad invisible 240.000 viviendas en un claro para ser o sea ¿por qué? porque el producto esta la mesa ¿no? el edificio de no sé de 20 o 15 15 creo que era la media de 15 pisos es carísimo de mantenimiento la gente que vive allí no tiene recursos suficientes para mantenerlos el estado deja de mantener de hacer el mantenimiento de los edificios y evidentemente se van degradando y ante la dificultad de encontrar vivienda barata estas viviendas se van densificando sobreocupando entonces eso se convierte no sé si se acuerdan ustedes en el 2005 bueno ya ha pasado casi 10 años no no ustedes no podrán recordar pero sí hubo explosiones de digamos muy violentas en los barrios de los grandes conjuntos habitacionales franceses de la periferia por una falta de mantenimiento por una dificultad de convivencia y por una exclusión social importante entonces estos barrios que los ha producido los grandes conjuntos habitacionales los ha producido los gobiernos son barrios que están producidos para ser desechados para ser destruidos después la gente se va y donde quién sabe se expulsan a habitar a nuevos barrios que ha pasado que el suelo se ha vuelto rentable y ahí se reproduce bajo otros criterios es decir esa mesa ya no sirve la tiramos y producimos otro este es el proceso de producción que es un proceso de producción masivo mientras que el autoconstruido como decía Héctor es un proceso mucho más autosostenido ¿sí? bueno solo quería decir eso sí claro y como cerrar irónicamente como digo en las clases de urbanismo en México nunca nos podemos dar el lujo de dinamitar como en Francia o en Estados Unidos las unidades habitacionales por un lado lamentablemente se caen solas con los terremotos y siempre existe población dispuesta a vivir ahí justamente por las condiciones económicas y sociales de nuestro país todavía no llegamos a esos lujos de demoler cientos de miles de viviendas para construir otra cosa y seguir manteniendo el mercado masivo pero capaz que un día de estos en México empieza eso creo que hacen lo mismo con las casas creo que es casi equivalente a demoliciones si eso a lo mejor lo vamos a ver pronto las demoliciones de casas bueno pues le agradecemos a Rosa Tello su conferencia esta intervención que me parece muy rica y muy como decía al principio motivadora y cuestionadora de lo que estamos haciendo te entrego un reconocimiento firmado por el arquitecto Marcos Mazari por la presentación de esta conferencia sobre género y urbanismo y un obsequio igualmente por parte de las autoridades de la facultad gracias Rosa gracias por su presencia y nos vemos en una próxima ocasión ya se está terminando el semestre entonces creo que también ya las conferencias queda una y luego lo retomamos en agosto puede hacer publicidad en agosto ya aparte la fecha segunda semana o tercera semana de agosto tenemos como invitado Antonio Pizza seguramente Rosa lo ubicas Antonio Pizza de la Escuela de Arquitectura de Barcelona Antonio Pizza él es italiano de origen pero trabaja escribe mucho sobre historia de la arquitectura historia de la arquitectura historia del urbanismo entonces ahí anótenlo porque si tiene un trabajo muy muy interesante igualmente entonces lo invitamos a que también dé una conferencia lo invitamos para otras cosas en el posgrado pero vamos a aprovechar que esté en México para traerlo aquí a la facultad pues gracias gracias